Voy a ver si mi pala de diamante está en casa de peña. De paso, revisa si tiene mi pico de diamante encantado. Ay, canijo, la casa de peña se ve muy sospechosa. Ey, Amlo, aparta tus pies tabasqueños de ahí. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Ay, canijo. ¿Qué encontraste, Amlo? Está lleno de gallinas aquí. Gallinas, ataquen al intruso. Esas madres no atacan peña. Amlo, salte de mi casa, entonces. ¿Cuándo me he metido yo a la tuya? Más bien, ¿cuántas veces no se ha metido? Ebrad Soplón, por eso no quedaste candidato. Ya va a empezar a expropiar la casa. Así empiezan los dictadores. ¿A poco expropiarle a delincuentes es ser un dictador? Amigos, bienvenidos al tercer episodio de la mafia del Minecraft. Hoy tenemos un invitado especial, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. ¿Qué tal, Amlo? Vamos a trabajar en conjunto para que seamos potencia en este servidor. A huevo que sí, Giammattei. Pero si Guatemala está igual de culero que México, ¿de qué potencia hablan? Agradece que no te tengo enfrente para rociarte con mi spray antiperiodistas. No le hagas caso a ese conservador corrupto Giammattei. Está enojado porque perdió las elecciones del 2018. Más bien tú eres el que está enojado por tu fracaso en la presidencia. Por eso atacas todos los días a los héroes Loret de Mola y Broso. Esos mercenarios reciben chayote de Claudio X. González. En mi gobierno ya se acabó esa corrupción. No si ahora el dinero se lo da a Lor Molecula, que siempre alaba a AMLO en las mañaneras. Pura gente pagada por AMLO va a las mañaneras. Por eso no me dejó entrar cuando lo quise encarar. Es que tenías que sacar cita primero, como todo Xochitl. Nomás llegaste así bien vergas a que te abrieran las puertas. Y pues así no. Esa ni tú te la crees, AMLO. Xochitl te iba a poner una rastriza enfrente de todos y tú le tuviste miedo. Pero si todos los días le ponen una rastriza a los periodistas a AMLO en la mañanera. Ebrard, ¿de qué lado estás? Ah, sí es cierto. Se me olvidó que ya volví a Morena. A ver, Bronco, vengo a expropiarte el caballo de nuevo. No digas mamadas, Mary Jane, ni creas que te lo voy a dar. Si me lo das, te doy una candidatura en Morena. ¿Lo dices en serio? Claro que no, Bronco, yo no soy corrupto. Ay, güey. Maldito espaldero. Voy por ese conservador. A huevo, gracias AMLO. Ahora voy por el burro. A la burger. A ver, ¿por qué chingados está abierta la puerta de mi casa? Me lleva la fregada. Ese malnacido de AMLO me puso cámara en mi casa. No me vas a quitar mi derecho a la libre expresión comunista desgraciado. Chinga tu madre, maldito dictador, hijo de... Lili, hay que hacer equipo. AMLO puso una cámara en mi casa y posiblemente en la tuya también. Ese maldito dictador. No esperaba menos, si bien que le gusta espiar a sus opositores. Yo digo que le quememos la casa. Eso lo haremos después. Mira, sígueme. Yo siempre guardo todas mis cosas en un lugar secreto, donde ese pata rajada no se las pueda robar. Siempre un paso adelante, Lili. Tú debiste ser presidenta de México. Me tuvieron miedo los morenakos. Yo era la más indicada para acabar con la corrupción. Vamos a ver quién está acá. Hay canijo, ¿por qué tanto perro? Son mis guardianes. Ellos protegerán mi casa de los corruptos comunistas como tú. Eso es lo que debiste poner en tu casa, Peña. Vete a chingar a otro lado, Anaya. Bien hecho, Xochitl. Yo haría lo mismo en tu lugar. Por cierto, la próxima semana iré a visitarte para tu campaña electoral. Creo que no es necesario, Fox. Ya tengo lleno a mi equipo. No lo quieren por todas las pendejadas que dice en Twitter. Ese Fox está más quemado que un huachicolero. Pinche viejo rabo verde, qué bueno que te cerraron Twitter. Eso te pasa por insultar a las mujeres. Me cerraron Twitter por estar basado. Te lo cerraron por misogino y machista, más bien. Tú también eres lo mismo que Mariana Rodríguez Claudia. Por eso nadie te quiere viejo maloliente. Ya deberían encerrarte en un manicomio. Tú que vas a saber, chamaco miado. Por tus marranadas casi pierdes la gobernatura de Nuevo León. Pero ahí sigo y amado por la ciudadanía del Estado. No como tú que el 70% de los mexicanos te odian. Esos datos inventados te los sacaste del culo. Fox ya deberías medicarte contra la esquizofrenia. Dices más mamadas que Chumel Torres. Vas a ver, maldito obrador, te voy a quemar tu casa, hijo de... A ver, ya mutirá ese marihuana. Bueno, ya sálganse de mi casa que están invadiendo propiedad privada. Ya, ya nos vamos. ¡Ay, querido hijo, ayúdame a Amblo! ¡No, Sample! Lo acabaron más rápido que Salinas de Gortari con Colosio. Eso le pasa por meterse a mi casa. Y bueno, amigos, los corruptos y yo seguimos levantando las casas del server. Como que corruptos, no digas mamadas, Amblo. Parece que te quedó el saco canallín. Ya me cansé de estar picando tanta pinche piedra. Peña Huevón, si acabas de llegar hace dos minutos. Ese peña no quiere chambear. Si hubieran votado por mi parapresidente del server, no tendrían que estar haciendo esto con los mods que le iba a meter. Preferiría trabajar como esclavo con el salario mínimo a que tú fueras presidente. Bronco egoísta, por eso nadie votó por ti en el 2018. Al menos yo sí llegué a las candidaturas. Serénense pueblo. ¡Ay, cabrón! No chinguen. Ayúdenme con este conservador. Yo te ayudo, Amblo. Avíntenle un spray. ¡No! Se cargaron al Amblo. ¿Y cuando no? Yo pido su casco de diamante. Yo me llevo sus botas. Dámelas y te doy la espada a cambio. Herrateros, no toquen mis cosas. Somos políticos que esperabas. No mames, ya salieron más monstruos. Me está rodeando un esqueleto. Anaya, sacrificate por el grupo y atráelos a otro lado. Vete a la verga peña. Mira, Bronco, encontré un generador de monstruos aquí. A ver, yo lo confirmaré. Tremendo Amblo, ya tenemos otro generador de telarañas. Bueno, ¿y quién se avienta? Está tan oscuro como el alma de Loret de Mola. Yo la verdad no quiero ir. Ya me reformé de tanto que morí en la primera temporada. Yo digo que si sobrevives, Bronco. Mejor aviéntate tú, ya estás acostumbrado a tanta muerte. Par de tarados porque no hacen una granja automatizada de telarañas. Justo eso estaba pensando hacer. No me das tiempo de hablar, canalla. Por cierto, ¿cómo dices que se llama esa madre? No mames. Cinco hojas después. Vamos a ver si esta chingadera funciona. Si no funciona, le quemamos la casa a Anaya. No chingues. Creo que sí está generando telarañas. A huevo siempre un paso adelante. Como siempre, el inteligente salvando el día y el tonto en la presidencia de México. Así fueras bueno para hacer propuestas que en tu campaña todas eran disparates. Disparates las ideas tuyas de seguir usando petróleo. Cuando todo el mundo se dirige a las energías renovables. Fuentes, Miami me lo confirmó. Anaya, Estados Unidos y China siguen invirtiendo demasiado en petróleo. Todas las potencias tienen su negocio en eso. Esa Claudia nomás repite como loro lo que le dicta su mesías Andrés. No mamen, pero sí los datos están en internet y todos los noticieros. Peña, te aviso que voy a ir a tu casa por mi casco de diamante. Amlo, ¿me ofendes? ¿Cómo crees que yo soy partícipe de tal acto? Yo le presté a Peña una hacha de hierro y nunca me la devolvió. Todavía no la termino de usar. De veras que eres bien codo. Peña, ¿ya tienes dos semanas con esa hacha y tienes los cofres llenos de madera? Ese Peña no llena. Siempre que tiene oportunidad de robar, no la desperdicia. Como ya no puede robar, aquí se fue a España a continuar con sus tranzas. Que no ven que les estoy haciendo un favor generacional. Les estoy robando a los españoles lo que nos robaron. Tremendo giro de trama. Al final siempre fue del bueno. Amigos, a continuación los 100 ganadores del sorteo de los comentarios. Les mando un saludo a los comandantes de la 4T. Recuerden comentar en este video para participar y salir en el tercer episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!